Si mi corazón no se viste solos porque no ha encontrado a su medio limón lucha en los asaltos que manda la vida vive con cien gatos en un callejón y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina el sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche me he dado una botella Si mi corazón sigue de calavera es porque aún no he aprendido a disimular cada vez que ve pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del bar y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina el sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella yo he plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella oh sin ti y cuanto más vacía más alta es la verja que es alto pa' huir y cuanto más vacía más alta es la verja que es alto pa' huir ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca y aunque entiendo que tú tú siempre tienes la última palabra en esto del amor yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no se asuste señorita nadie le ha hablado de boda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos tu ladrón, tu policía, tu jardín con elanitos quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeta hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones y aunque entiendo que tú será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas no se asuste señorita nadie le ha hablado de boda yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos tu ladrón, tu policía, tu jardín con elanitos quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeta y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla el baile de mi salón, la cremallera y los botones quiero que lleves tu falda y también tus pantalones